...no la cantó porque ya la teníamos preparada y también la mandé a hacer en versión ranchero con esta canción me despido, se llama El Triste con cariño para toda la gente viene por ahí gracias que triste fue decimos adiós cuando nos aburráis más hasta la golondra interior resaqueando el final que triste y se puede sentir los mares las playas se van sentir los colores de mi que no me 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 No sé qué triste, no sé cómo sentir que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. He podido ayudarme a vivir. 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 Oh, 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 oh. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.